¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mi colección de bolsos. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Si sois nueva o nuevo en el canal, yo soy Pandora Menchu Menchu. Este es el canal, que también está para vosotros. Y os animo a suscribiros y que me sigáis por las redes sociales. También tengo un canal de blog, Pandora Menchu Vlog, así que suscribiros a los dos canales. Vamos a comenzar. Bueno, el primer bolso que os voy a enseñar es este bolsito de mano. De la firma Petusco, que son el de los caballitos y de la espuela. Es en color camel, maroncito, es de piel. Y dentro sería así. Es muy cómodo para llevarlo en la mano, llevarlo así cuando no queramos llevar un bolso muy grande. El siguiente bolso que os voy a enseñar es este. De la firma El Potro. Este bolso se realiza aquí en Andalucía, concretamente en Obrique. Son bolsos todos de piel, este es de piel también. Me encantan los bolsos que son así de doble asita para llevarlo colgado en el brazo. Y sería así. Es un baroncito chocolate. Por dentro va forradito. Y nada pues, esto es, tiene aquí otro bolsillito. Está muy bien terminado. Aquí, ese también. Y por aquí. El siguiente que os voy a enseñar este no es de piel. Este he comprado en la tienda de bolsos, pero este solamente lo que tiene la piel es los flequitos estos, que si son de piel o de male sintético. También es de doble asa, con estas tachuelitas en dorado en las asitas. También lleva cremallera, porque me gusta que los bolsos lleven cremallera. Por dentro también está forradito. Tiene muchos compartimentos. ¿Veis? Tiene un doble bolsillito. Aquí lo pone. De la marca BAJ. De la firma BAJ. También es muy cómodo, me lo suelo poner mucho. Y me gustan mucho los flequitos estos, con los detallitos en dorado. El siguiente bolso que os enseño es este. También es de la marca El Potro, que se fabrica en un brisque, como ya he dicho, de piel. Este es muy suavecito, porque tiene como una piel así como de melocotoncito. Es en color rojo. Y por dentro viene así. También se cierra con cremallera. Este ya lo conocéis, porque hice un vídeo que llevo en mi bolso y donde lo enseñaba. Es de la firma Tommy Heilfeiger. Es en azul marino, con la cita y las costuritas aquí laterales en color rojo. También es de piel. Aquí viene lo que es el simbolito de la firma. Y aquí lo trae en letra. Y tiene aquí un pomponcito. Por dentro, como ya os enseñé, es en color rojo. Y tiene mucha, mucha amplitud. Para meter muchas, muchas cositas. El siguiente bolsito que os enseño es este. En este colorcito naranja, que ahora para la primavera es monísimo. Este también es de piel. Me lo compré en el corte inglés, hace dos temporadas o así. Tiene un colorcito así más agradable a piel. Aquí por delante tiene este motivo decorativo, así colgando. Y luego la peculiaridad que tiene este bolso es que son dos bolsos en uno. Tú lo abres. Y te encuentras aquí otro bolso. ¿Qué te sirve? Lo abres. Abre el segundo bolso y te sirve aquí para meter cositas, ¿no? Para tener como un organizador aquí dentro. Pero lo chuli que tiene es que lo puedes quitar. Se queda este para llevar como un bolsito así como más liviano. A ver si puedo. ¿Veis? Como más liviano. Se quedaría así más livianito. Este no tiene cierre, hay que tener cuidado. Se quedaría así más liviano. Y este que lo hemos sacado, podemos convertirlo en otro bolso. Más pequeñito. ¿Veis? Con estos colchetes son los que se abrochan en el otro bolso mayor y se queda como si fuese una bolsa organizadora. O lo puedes quitar, lo cierras y con esta corredita que traes, pues lo conviertes en otro bolso. Más pequeñito. Me gustan los bolsitos que tienen así, que tienen como sorpresa, me gustan. Y que son funcionales. ¿Veis? Se convierte en otro bolsito más pequeñito. Para llevarlo cruzado, para que sea más cómodo. Y por dentro, nos lo he enseñado. Este sí está forradito. Mira, lo que me he encontrado. Una piruleta de mi niño. Y por dentro, pues lleva lo típico que todos los bolsos, ¿vale? Es en gris. Lleva para el móvil, para la cartera. ¿Veis? En forrito gris. Con su cremallerita y demás. Son dos bolsos en uno. El siguiente bolso que os voy a enseñar es este, en blanco, en color blanco. Que es de la firma Toast. Es un bolso mochilita, porque os lo puedes llevar así, en la manita, o lo puedes llevar colgado a modo de mochila. ¿Veis? Tiene por dentro, aquí lo que, este es como de, no es piel, es como una fibra plasticosa. Estos son los motivos que trae, de corazoncito. El muñecito, el osito de Toast, florecita. Se abre así, tirando estas cuerdas, se abre así. Y por dentro, de color rosa, rosa fusión. ¿Veis? La firma Toast. Este ya tengo con él unos cuantos de años, ya está bien trilladito. Y sobre todo, me gustaba mucho, porque cuando estaba con Bruno y demás, en el parque y demás, pues con este, pues, me venía muy bien cuando Bruno era más bebé. Llevaba aquí muchas cosas de él, y llevaba mis bolsos, mis cosas, mi cartera. Y me lo ponía a la espalda y era muy cómodo. El siguiente bolsito que os enseño, es este bolsito de la firma Adolfo Domínguez. Tiene motivos florales, es muy primaveral, me lo pongo más en primavera, en esta fecha. No es de piel, es como otro tejido como de plástico. Lo puede llevar o así, con el cogidito así. O tiene su correa para ponértelo cruzado o al hombro. Por fuera tiene este bolsillito, muy amplio. Su cierre es en click. Y por dentro es en azul marino. El siguiente bolso que os enseño, es este bolsito de la firma Bimba y Lola. Que sobre todo yo me lo llevo, siempre lo utilizo colgado así, cruzado, muy cómodo. Cuando quiero ir ligerita, con nada más que con la llave y la cartera y poquito más. Tiene doble cremallera. ¿Veis? Por dentro es así, nada, el mismo color. Doble cremallera, doble compartimento. Esto es de mi hijo. El siguiente que os voy a enseñar, es una réplica de la firma Bimba y Lola, nuestro original. Si veis lo que es el perrito, no es el mismo. Esta es una réplica que lo compré una vez que estuvimos de vacaciones. En... ¿De verdad? Por Almería. Es en color naranjita. Y lo mismo. ¿Veis? Este no tiene la firma por dentro, el logo. Pero que está muy bien terminado y genial. Por lo que me costó. Por lo que me costó. Y luego lo bueno que tiene es que se le puede quitar este cintito. Se le puede quitar y lo puede llevar como bolsito de mano. Y el último bolso que os voy a enseñar es este. Que tiene ya conmigo muchos años. Es de la firma... Membur. Lo compré en el corte inglés. A ver, Membur. Membur. Está ya un poquito viejito porque lleva, ya os digo, muchos años conmigo. Pero me encanta, me encanta. Es de piel. Es de piel. Como de terciopelito, todo. Tiene el motivo así de animal print aquí. De cebrita. Y luego tiene aquí el animal print pero como de serpiente. Y es muy, muy suave. Se abre así. Y dentro, pues lo mismo, es maroncito y para distintos compartimentos. Ahora voy a dejar un vídeo con... Como llevo yo los bolsos normalmente. Y nada más. Estos son mis bolsos. Los que están más nuevecitos. Los que tengo más en uso. Porque hay otros que ya están un poquillo más deteriorados. No los voy a enseñar. Estos son los bolsos que... Mi colección de bolsos que tengo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dedito arriba. Comentar. Suscribiros. También tengo pensado hacer un vídeo de mis bolsitos pequeños. Mis bolsitos de mano. Los que solamente... Los que suelo usar para... Para una fiesta. Para una comunión. Para un bautizo. Así que si os interesa. Quiero mucho el día arriba. Y así sabré que os gustan este tipo de vídeos. Y grabaré el otro de mi colección de bolsitos de mano. Y nada más. Os dejo ahora con... Con el vídeo de cómo lo llevo puesto. Y... Un besito. Y nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!